La formulación especial del Shampoo Pins devuelve al cabello de toda la familia la belleza, la suavidad, el brillo natural. Gracias a su teatro, Pins se puede usar todos los días. Además, por su precio y su volumen, Pins es tres veces ideal. En cuatro presentaciones de Shampoo y dos de Rince Bálsamo. Pins, el Shampoo familiar.